El día 2 de abril de 1982, una importante fuerza militar argentina movilizada a través de un sigiloso operativo aeronaval, desembarcó sorpresivamente en las Islas Malvinas, situadas a 700 kilómetros del continente, logrando la rendición de las autoridades británicas, que encabezaba su gobernador Rex Hunt, luego de una fugaz resistencia por parte de marines británicos. El conflicto armado había comenzado. El 11 de abril de 1982, las conversaciones para detener la guerra no habían llegado a solución alguna. En las Islas, la sangre de los jóvenes soldados se derramaba inútilmente. Desde Roma, Juan Pablo II exhortó a ambas naciones a deponer su actitud. El 28 de mayo, el Papa visitó Londres e hizo un encendido reclamo por una paz justa y honrosa. Cuando la guerra estaba por llegar a su fin y la derrota argentina era inminente, el 11 de junio, Juan Pablo II visitó por primera vez el país para convocar a una unión por la paz. En medio de una fervorosa manifestación, dijo a los argentinos, vengo a orar por todos aquellos que han perdido la vida, por las víctimas de ambas partes, por las familias que sufren, como lo hice igualmente en Gran Bretaña. Vengo a orar por la paz, por una digna y justa solución del conflicto armado. La presencia del Papa en Argentina significó una esperanza, una esperanza en aquel momento para todos los que estábamos en la isla de que ese conflicto por fin finalizara sin más muertes. Dios bendiga a Argentina.